Tras el enfrentamiento de la madrugada de este lunes entre civiles armados y elementos de la Marina, en un rancho ubicado en los límites de Tonalá y Zapotlanejo, y cuya refriega dejó dos civiles fallecidos y un efectivo de la Marina sin vida, entre los muertos podría estar José Luis Valencia, alias Don Chelo, quien orquestó una narcofiesta en el penal de Puente Grande en el 2013, además de ser el consuegro de Nemesio Oseguera, alias El Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, se pronunció en este tema y señaló que los cuerpos se encuentran en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en espera de que familiares lleguen a reclamar los cadáveres. Habla Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco. Hasta el momento, por supuesto, tenemos conocimiento que se realizó un operativo por parte de la Marina, en donde nos dan parte, Fiscalía del Estado llega para resguardar el lugar, tomar pruebas, levantar actas y sobre todo darle seguimiento. En este momento están en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, identificando los cuerpos donde efectivamente la información que tenemos es de dos civiles obsesos, un elemento de la Marina, inmediatamente coadyuvamos en el llamado que nos hace la Marina más a resguardar y hacer la investigación de la información que tenemos. El enfrentamiento se registró cerca de las 3 de la mañana, cuando los elementos de la Marina realizaban un operativo y fueron atacados por sujetos armados que viajaban en dos camionetas. Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o federal ha confirmado la identidad de los fallecidos. José Luis Valencia fue liberado el 24 de noviembre debido a que las autoridades no encontraron pruebas en su contra. Señal informativa, Henry Saldaña.